Proyecto histórico para el Parque Nacional Arrecife Salaclanes Restauranteros se reúnen con titulares de Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública Mara Lezama asegura que será la primera gobernadora de Quintana Roo Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. En este su noticiero, Noticias Teleplay, le da la bienvenida a su servidor Freddy Heredia. Pues bien, hoy viernes 6 de mayo, en algunos municipios están empezándose a reactivar, sobre todo en las fiestas tradicionales. Qué bueno, ¿verdad? Vamos a seguirnos cuidando para que la economía y las actividades se den de manera natural. Pues bien, pues viernes 6 de mayo, cuídense por favor los que están andando en el sol, a la gente que está allá afuera trabajando, como son los constructores, los obreros de la construcción, la gente que está, por alguna razón, está en la calle, por favor, cuídese, porque está muy fuerte el calor y el sol está a todo lo que da. Y pues bien, para contactarse con nosotros, en este momento están apareciendo en la pantalla todas las redes sociales, en los que usted puede contactarse muy amablemente con nosotros, sugerirnos temas, ¿verdad? Y también el correo electrónico noticiasteleplay arroba gmail punto com. Y se encuentra aquí con nosotros el señor Carlos Mauri, Carlos Mauri Jr. y Andrés Mauri, que está en los controles. Pues bien, afortunadamente ya hay un proyecto histórico para cuidar el Parque Nacional Arrecifes-Alacranes, porque en ese lugar se han encallado muchas lanchas, se ha deteriorado la ecología, y por ejemplo, la UNAM aquí en Cisal ha hecho proyectos, tarquetas, de cómo se encuentra este parque, este parque, este parque de Arrecifes-Alacranes, esa isla, ¿verdad?, que tenemos aquí enfrente y que hay que cuidar. El gobernador Mauricio Vila Dozal encabezó la presentación del proyecto Comanejo del Parque Nacional Arrecife-Alacranes, que tiene como principal objetivo reducir los efectos de la actividad humana y fortalecer las estrategias de protección en esta zona, donde el gobierno estatal, en un hecho histórico, llevará a cabo actividades de monitoreo, prevención y control de erradicación de especies invasoras para resguardar la estructura coralina más grande de todo el Golfo de México y dar un paso importante en el cuidado del medio ambiente. Durante una gira de trabajo por progreso, el gobernador también supervisó la tercera etapa de obras de construcción, mantenimiento y conservación del malecon tradicional, e inauguró las modernizaciones en diversos puntos de este municipio y sus comisarías, Chelem y Chuburná, resultado de gestiones que ha realizado ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la Federación. En el puerto de abrigo de Chuburná, Vila Dozal, acompañado del director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Yucatán, Fernando Alonso Orozco Ojeda, y el titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable Estatal, Rafael Convalucir Medina, dio a conocer detalles del referido proyecto que establece acciones de colaboración para el manejo sustentable y administración del arrecife. Para realizar estas tareas, el gobierno dispuso un equipo de seis guardaparques, con licenciatura en Biología Marina y posgrados en Ciencias Marinas, quienes llevarán a cabo un monitoreo de especies prioritarias como mero, caracol, langosta y pepino de mar, supervisarán la erradicación de invasoras como el pez león, y brindarán tanto atención como educación al turismo. El arrecife alacranes es la estructura coralina más grande del Golfo de México y la única en Yucatán, así como el área natural protegida más extensa del estado. Se localiza a más de 100 kilómetros al norte de Progreso y constituye un patrimonio histórico, cultural, biológico y económico, debido a que en sus más de 3.300 kilómetros cuadrados, alberga una enorme diversidad biológica con más de 1.600 especies, algunas en peligro de extinción o endémicas. Por ello, el Parque Nacional Arrecife Alacranes está en un momento crucial para tomar acciones contundentes hacia la conservación y el desarrollo sustentable, así la Administración de Vila Dozal reafirma su compromiso con implementar estrategias de conservación y manejo ambiental, pues los yucatecos están conscientes de que las acciones de hoy impactarán significativamente el futuro de las familias y su calidad de vida. Noticias Teleplay Pues qué le cuento, restauranteros. En la ciudad de Valladolid se reúnen con los titulares de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y con el Secretario de Seguridad Pública. Aquí los restauranteros le plantearon cómo colaborar con el gobierno del estado para mantener la seguridad que tanto es, ahora sí, es muy bien valorado aquí en Yucatán. ¿Por qué? Si usted tiene un conocido o una conocida en Cancún, en Playa de Carmen, en Cozumel, a esas personas que, un ejemplo, a esos que salen a vender cochinita, que salen a vender productos en la calle, que tiene su puestecito de perros calientes, le tienen que pagar el 10% al crimen organizado, cosa que no sucede aquí en Yucatán. Y no es nada extraño que en Cancún, en Playa de Carmen, en Tulum, si no quieren pagar a los empresarios, pues los ejecutan. Por eso hay que cuidar la seguridad. Por eso cuando hablan de inseguridad, había que ver con quién nos estamos comparando. Y mucho cuidado, aquí no podemos permitir que vengan los extorsionadores. Bueno, para eso se reunieron los empresarios de Valladolid. La Asociación de Restauranteros de Valladolid ofreció su colaboración al gobierno del estado para preservar la paz en el municipio en beneficio de la población y del turismo. Durante una reunión con el secretario de Seguridad Pública, comisario general Luis Felipe Seiden Ojeda y el fiscal general del estado, el maestro en derecho Juan Manuel León León, hoy jueves en el edificio de la SSP, las y los empresarios restauranteros manifestaron su interés en que Valladolid se siga desarrollando en un ambiente de tranquilidad. Abordaron temas específicos como la movilidad y la estancia de turismo nacional e internacional, la vigilancia en zonas escolares y comerciales y las llamadas de engaño telefónico y de extorsión. El comisario general Saiden Ojeda mostró a los empresarios el nuevo C5I y les explicó cómo funciona toda esa tecnología en beneficio de la seguridad pública de Yucatán. Por su parte, el fiscal general del estado explicó el trabajo coordinado del Ministerio Público con la Policía Estatal de Investigación para perseguir el delito y poner a los presuntos responsables a disposición de las autoridades y judiciales con el objetivo de que ningún ilícito quede impune. Noticias Teleplay Pues bien, la violencia a veces es muy dura, sobre todo cuando se vive en casa, cuando se cierra, ahora sí, las puertas. Y la parte conurbada de lo que es Humán, Concal, Canacín, Conumá, Mérida, tristemente, encabeza en el primer lugar en violencia familiar y pues hay mucho por qué trabajar porque en la violencia siempre hay la parte que afecta, la parte afectada y es un círculo vicioso que se tiene que acabar cuando menos si uno, uno, uno no quiere que se siga continuando. ¿Por qué? Porque que los que crecen, los hijos, van a ver muy normal las agresiones domésticas y esto no puede ser. Veamos qué dice la nota. Los municipios de Mérida, Canacín, Humán, Progreso y Junucmá son los principales lugares con un registro alto de índice de agravio familiar e infantil. Por ello, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, CEPREDAY, pone en funcionamiento el programa Fortaleciendo a Familias. Este programa busca erradicar todo indicio de violencia en las familias y orientar a los padres y a sus hijos a cómo solucionar los problemas sin llegar a las agresiones físicas ni verbales. En entrevista a la directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, CEPREDAY, la maestra Joana Briseño Asencia expresó que el programa ya comenzó a implementarse con 470 familias. El programa ya comenzó, estamos en un modelo piloto y que comparto que incluye dos momentos. Un primer momento del programa consiste en un curso que fue diseñado por especialistas en crianza y a través de ese curso se enseña a la familia participante sobre temas de crianza positiva, inteligencia emocional, cómo manejar la ira, el estrés, la comunicación asertiva, cómo resolver conflictos. También detalló que el programa contempla visitas a domicilio por parte de psicólogos y trabajadores sociales para dar una asesoría más personalizada a las familias que viven con algún tipo de violencia. En esta visita se les hace una entrevista a fondo para conocer cuáles son las necesidades que las familias tienen, recordando que la violencia también tiene un componente de tipo estructural, eso quiere decir que no solamente nos afecta cómo convivimos. Joana Briseño explicó que las pláticas y los cursos se impartirán en las zonas de mayor índice de maltrato familiar. En el sector sur de la ciudad de Merida se va a impartir en la colonia San José Teco, en el poniente va a estar su sede en Port Pablo II, también vamos a estar en municipios como Canacín, en Humán, en Progreso, es decir, nosotros como Centro de Tratado de Prevención acudimos a donde están las familias para impartir otras actividades para acercar todo ese trabajo los principales motivos para que una familia sufra violencia son la poca convivencia, la economía, carencias laborales, incumplimiento de pensión alimenticia y el haber crecido en un entorno de violencia. Asimismo, dijo que hasta el momento el programa ha sido bien aceptado en las familias y se han registrado buenas respuestas. Cabe recalcar que este proyecto se pretende que el próximo año 2023 simplemente de manera general en todo el estado de Yucatán. Con información de Rubí Rodríguez e imágenes de Francisco Baeza Noticias Teleplay. Nos vamos a un corte comercial no nos tardamos pero antes le recordamos cómo contactarse con nosotros a través de las plataformas que están saliendo en este momento en pantalla así como el correo electrónico noticiasteleplay arroba gmail.com no nos tardamos y tenemos buenas noticias para ustedes. Regresamos. Noticias Teleplay en un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Arlat Producciones transmisiones en internet corporativas ediciones de videos y postproducción más de 25 años en el mercado. Guayaberas artesanales dignas de un portador de estilo carácter y elegancia Cariberas Everywhere gracias a tu pago puntual modernizamos bombas rehabilitamos cárcamos y consolidamos nuestro sistema de telemetría para hacer más eficiente el monitoreo de nuestras plantas y llevar agua todos los días a los miles de hogares comercios industrias y hospitales de la zona metropolitana recuerda que tu pago puntual nos permite garantizar un servicio más eficiente y de calidad las 24 horas los 365 días del año para mayor comodidad puedes pagar en línea desde japay.yucatán.gov.mx en nuestra app o acude al módulo más cercano juntos transformemos Yucatán gobierno del estado buscas accesorios hechos a mano y personalizados en joyería artesanal DEWI los puedes encontrar estamos especializados en crear dijes pulseras aretes y anillos con formas tamaños y colores diferentes para cada gusto y lo mejor es que son piezas únicas además puedes personalizarlos elige algo lindo para ti o para alguien especial ven con nosotros somos los expertos en joyería artesanal creaciones en joyería DEWI Transmitiendo desde Mérida Yucatán en línea esto es teleplay.tv Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán acceso directo por teleplay viejos amigos en una nueva señal noticias teleplay continuamos gracias por continuar con nosotros en este su noticiero noticias teleplay y que calor está haciendo allá afuera verdad un calor pero así de esos tiempos de seca aquí en la península de Yucatán pues bien pues bien les recordamos como contactarse con nosotros a través de las diversas plataformas así como el correo electrónico noticias teleplay pues después de la pospandemia todo mundo o la mayoría de los ciudadanos verá busca cómo entretenerse pues bien habrá estrenos teatrales talleres de pintura y producción musical donde en la escuela superior de artes de Yucatán veamos la nota durante el mes de mayo la escuela superior de artes de Yucatán ofrece una cartelera con actividades para todo público como capacitación encuentros flexivos un concierto orquestal sensibilización dancística para jóvenes exposición y venta de piezas una muestra de cine documental y estrenos teatrales el director general de la institución Javier Álvarez Fuentes destacó que resultado de los talleres de música para niñas niños y adolescentes así como las licenciaturas y maestrías de su catálogo durante todo el año se ofrece oportunidades creativas y de capacitación en música danza teatro y visuales al público en general detalló que en mayo las opciones son pintura en nivel básico las mañanas de los sábados a cargo de Alejandro Solano con inversión de 500 pesos el curso de trova yucateca el bolero época de oro 2 los días 9 12 16 y 19 con aportación de 650 pesos y el taller gratuito introducción al bledtron live de Gonzalo Aizaguirre sobre elementos de producción musical el 16 17 y 18 de 16 horas a 20 horas también se presentará clarósculo exponente del realismo con la guía de Analy González el 20 21 24 25 26 y 27 del mismo mes en el foro alternativo Rubén Chacón para las tres obras la entrada tendrá un valor de 50 pesos finalmente Álvarez Fuentes invitó a las personas interesadas a consultar detalles de pre e inscripciones en el sitio oficial www.esai.edu.mx o solicitar información al correo hernan.berni arroba esai.edu.mx Noticias Teleplay La lectura hoy y siempre como ayuda mucho leer un libro te transporta te lleva además de que adquieres más conocimientos ya hay libros que solo sirven para entretener y que a veces son tan reales lo que ponen allá que mucha gente se los llega a creer y otros con comprobación científica académica también ayudan mucho para entender más a esta sociedad en donde hoy nos toca vivir pues bien habrá más espacios de lectura para estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán o sea los libros muy difícil pase de moda pero la lectura no la zona lectora del campus de arquitectura hábitat arte y diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán tiene como propósito activar la lectura en toda la comunidad universitaria con libros de interés general así como crear estrategias conjuntas de encuentros con escritores tertulias literarias y foros de activación lectora manifestó la presidente de la sociedad de alumnos Ruanda Núñez Zapata la zona lectora está ubicada en el vestíbulo de la facultad de arquitectura un pasillo muy concurrido por estudiantes además explicó que es un espacio donde se rompe lo cotidiano de las aulas y la rutina diaria la presidenta dijo que son libros expuestos al paso y encuentro de la comunidad que se podrá consultar prestar leer o recomendar de manera gratuita sin tiempo o reglas esta zona actualmente cuenta con un acervo de diferentes temáticas entre ellas novelas juveniles cuentos obras de teatro y poemas dio a conocer que la primera actividad que se lleva a cabo en la campaña dona un libro con el fin de sumar esfuerzos desde la lectura por lo que invitó a toda la comunidad universitaria a participar en esta campaña la cual no tiene vigencia la implantación de estas zonas en la universidad forma parte del programa institucional leer Wadi mismo que tiene como propósito reforzar la cohesión y la conciencia sociales entre los integrantes de la comunidad universitaria noticias teleplay pues bien el cantante Alejandro Fernández el potrillo se presenta en el foro KNP con el sonido de la trompeta y el grito a todo pulmón de los fans entró al escenario Alejandro Fernández a su presentación en el foro GNP de esta ciudad blanca en punto de las 9.30 de la noche los fans del potrillo comenzaron a gritar y aplaudir cuando las luces del escenario comenzaron a encenderse y el sonido del mariachi comenzó a escucharse al ritmo de la canción tantita pena y volviendo eufórico al público y ataviado con su traje ranchero hizo su entrada el cantante con un foro casi el 80% de su capacidad el cantante dijo algunas palabras al público yucateco muy buenas noches es un placer estar aquí en la mérida blanca y querida ha sido una espera muy larga expresó ante los fans el potrillo quien estuvo acompañado de sus músicos interpretó piezas como hoy tengo ganas de ti hay amor mátalas no lo beses en la mesa 20 y la canción que realizó a dueto con odal que va a pasar los fans entonaron junto a Alejandro cada una de las canciones que formaron parte de la gira hecho en México el concierto que tuvo una duración de dos horas aproximadamente dejó maravillado a los fans con la puesta en escenario de música en vivo y luces que presentó el potrillo con información de Rubí Rodríguez e imágenes de Ángel Güemes Noticias Teleplay pues bien nos vamos al pronóstico del tiempo se prevé condiciones de cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluviznas con chubascos aislados en sectores del centro y sur de Quintana Roo y de Campeche así como el noreste noroeste y sur de Yucatán debido a ingresos de aire marítimo tropical en combinación con el fuerte calentamiento diurno el ambiente será caluroso a muy caluroso en el día y cálido por la noche esperando también viento dominante del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores de 50 kilómetros por hora en zonas costeras el pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 39 a 41 grados celsius como máxima y de 22 a 24 grados celsius la mínima y para el interior del estado la máxima será de 38 a 40 grados celsius en el sur y de 20 a 22 grados la mínima para el sur noticias teleplay nos vamos a un corte comercial no nos tardamos pero antes le recordamos cómo contactarse con nosotros a través de nuestras diversas plataformas así como del correo electrónico noticiasteleplay arroba gmail.com no nos tardamos noticias teleplay en un momento regresamos noticias teleplay llega a ustedes por cortesía de top tenis sucursal plaza fiesta calzado y accesorios deportivos teleplay la señal de entretenimiento cultura espectáculos noticias y más emitiendo desde Mérida Yucatán disponible en teleplay punto tv servicio de roco y aplicación gratuita para apple y android ahora también presente en las ciudades de tisimín y valladolid a través de sistema de cable en quintana roo la señal de teleplay está disponible en cozumel a través de cable de cozumel y en playa del carmen a través de cable riviera maya esto es teleplay gracias a tu pago puntual modernizamos bombas rehabilitamos cárcamos y consolidamos nuestro sistema de telemetría para hacer más eficiente el monitoreo de nuestras plantas y llevar agua todos los días a los miles de hogares comercios industrias y hospitales de la zona metropolitana recuerda que tu pago puntual nos permite garantizar un servicio más eficiente y de calidad las 24 horas los 365 días del año para mayor comodidad puedes pagar en línea desde japay.yucatán.gov.mx en nuestra app o acude al módulo más cercano juntos transformemos Yucatán gobierno del estado yucatán 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 Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En línea Esto es Teleplay.tv Noticias Teleplay Continuamos Gracias por continuar con nosotros En este, su noticiero Noticias Teleplay Y en este momento están apareciendo en pantalla Cómo contactarse con nosotros En todas, ahora sí Casi todas las plataformas Están apareciendo en pantalla Así como el correo electrónico Noticias Teleplay Arroba gmail.com Pues bien, nos vamos a las noticias De la bella isla de Cozumel Y entregan Una osamenta Al padre De Lady Noemi La mujer que desapareció En Cozumel Desde el año pasado Este jueves Juan Manuel Zul Recibió de parte De la Fiscalía General Del Estado Los restos de su hija Lady Noemi Zul Domínguez La mujer desaparecida Desde el 30 de octubre De 2020 En la isla de Cozumel A la edad de 29 años Y cuyos restos Fueron encontrados Casi año y medio Después Dentro de un tambo Al interior De una vivienda En la calle 18 Sur Con 35 avenida De la colonia San Miguel 2 La confirmación Del parentesco Entre padre e hija Ocurrió después De los exámenes Periciales Pruebas de ADN Y antropología forense Practicados por la Fiscalía General del Estado Luego que fueron Recuperados Los restos Cabe recordar Que la noche El pasado 29 de febrero De este año Policías de investigación De la Fiscalía General Del Estado Realizaron un cateo Dentro de una vivienda En la colonia San Miguel 2 Donde aseguraron Un tambo de plástico Con capacidad Para almacenar 200 litros El cual contenía Los restos de Noemi En la indagatoria De las autoridades Develaron Que quien haya dado muerte A la mujer desaparecida Colocó capas de tierra Y cal encima del cadáver Y en la parte de arriba Del tambo Le sembraron Una palmera Que floreció Con el paso De los días Juan Manuel Zul Recordó Que la anterior Pareja de su hija Denunció formalmente La desaparición De Noemi En Fiscalía General Del Estado Y que el 30 de octubre De 2020 Juan Manuel sostuvo La última plática Con su hija Donde ella le informó Que se había separado Del hombre con quien vivía Porque la maltrataba Y la golpeaba mucho Pero que ya había Conseguido trabajo En Cozumel Sin embargo El padre de la oxiza Tuvo conocimiento De la desaparición De su hija Hasta el 3 de noviembre De 2020 Cuando por medio De las plataformas Sociales Vio que una amiga De Noemi La estaba buscando Pensó en primer momento Que Noemi Se estaba escondiendo Del varón Con que ella vivía Ocho días después Viajó desde Campeche A Cozumel Para denunciar La desaparición De su hija Y tras varios meses Y tras varios meses De aquel fatídico día La Fiscalía General Del Estado Le entregó Los restos De su hija Este jueves Mismos que serán Trasladados Hacia Champotón Campeche Para darle Cristiana sepultura Pues bien La candidata De Morena Mara Lezama En Quintana Roo Dice Que pues bien Ella va a encabezar La Cuarta Transformación Mara Lezama Candidata de Morena Se reunió hoy Con mujeres y hombres Que la ayudan A llevar el mensaje De la Cuarta Transformación A cada rincón Del municipio La acompañan En sus mitines Caminatas Y mantienen viva La campaña Con el activismo Y distribución Del mensaje Calle por calle Casa por casa Gracias a ustedes Vamos a ganar Y Quintana Roo Tendrá a su primera gobernadora Dijo Entre muestras De entusiasmo Acompañada Por Dolores Padierna Enlace Con municipios Del CEN De Morena Agradeció A esa gran familia Su dedicación Y trabajo Indicó Que a diferencia De la campaña De odio Y divisionismo De otros Lo nuestro Es abrir los brazos Tender la mano Escuchar Recoger preocupaciones Y exponer nuestras propuestas Para el nuevo rumbo De Quintana Roo Dolores Padierna Manifestó Que con Mara Lezama Se consolidará En Quintana Roo La Cuarta Transformación Pues tiene compromiso Con las causas sociales Forma mancuerna Perfecta Con el presidente López Obrador Y ha mostrado calidad En la forma de gobernar Aunque será necesario Asegurar la mayoría En el Congreso Para aterrizar Todo el proceso De cambio También pidió A los activistas Que en sus recorridos Informen a los ciudadanos Que su gobierno Atenderá las causas Que originan Las violencias Con base En el modelo De la Cuarta Transformación Que ha colocado Al sur y sureste En el centro De la inversión Pública Nacional Como lo confirma El Tren Maya Orientado a impulsar El desarrollo De la región Ustedes son El engrane Más importante De solidaridad Por eso Hay que seguir Caminando Salir a la calle Unidos Y transmitir A jóvenes Mujeres Hombres El mensaje De que este Es el lado correcto Continuó Hemos ganado Conciencias Gracias a su Dedicación Y trabajo Por último Les recordo Que Morena Ganó en el 2018 Y en el 2021 Y vamos a ganar Nuevamente Porque somos La única opción De este cambio Verdadero Arrasaremos En las urnas Este 5 de junio Para transformar A Quintana Roo Pero también Será importante Salir a cuidar Y defender Los votos En los diferentes Distritos 9 y 10 Donde Silvia Azul Y Estefanía Mercado Participan Como candidatas A diputadas Pues bien Ahí estaba Arropada La candidata De Morena En Quintana Roo Mara Lezama De la señora Dolores Padierna Nada más Y nada menos Que esposa Del señor René Dejarano Que se ha venido A reunir Aquí Con Priistas Para invitarlos A que se suben A Morena Que no se acuerda Del señor Bejarano El señor De la liga Es que por cierto Ese video salió En un programa Que conduce Que conduce El payaso Proso Que hoy Que hoy Es denostado Desde las conferencias Que preside El presidente De la república Pues bien Aquí terminamos Las noticias El día de hoy Y gracias Por acompañarnos Y en este momento Están saliendo En pantalla Cómo contactarse Con nosotros Y también El correo electrónico Noticias Gracias Por habernos Acompañado El correo electrónico Gracias por ver el video.